CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES El Boy Ascendi 220 es un sencillo smartphone Android con una pantalla de 3,5 pulgadas a resolución 320 x 480 píxeles, cámara A, 256 MB de RAM, 512 MB de ROM, procesador Dual Core A1GHZ, SPA, ranura microSD y corre Android 2, 3, GIGERWLAR, GENERAL, RED, GSM850-900. 1,800, 1,900, SPA, 900, 2,100, SPA, 850, 1,900, SPA, 850, 2,100 ANUNCIADO, 2014, ENERO, STATUS, DISPONIBLE, TAMACO, DIMENSIONES, 116, 5, X60, 6, X12, 3, MILÍMETROS PESO, 130G, DISPLAY, TIPO, TFT TOUCH SCREEN, CAPACITIVO, TAMAÑO, 320 x 480 píxeles, 3, 5, FULGADAS, SENSOR ACELERÓMETRO PARA AUTOROTACIÓN, CONTROLES SENSIBLES AL TACTO, SOPORTE MULTITOUCH, SENSOR DE PROXIMIDAD PARA AUTOAPAGADOR RECTORES, TIPO, POLIFÓNICO, MP3, WIDE, CUSTOMIZACIÓN, DESCARGAS, VIGRACIÓN, SIN, CONECTOR DE AUDIO 3, 5, MILÍMETROS MEMORIA, AGENDA TELEFÓNICA, ENTRADAS Y CAMPOS PRÁCTICAMENTE ILIMITADOS, FOTO DE LLAMADA, REGISTRO DE LLAMADAS, PRÁCTICAMENTE ILIMITADO, SLOT DE TARJETA, MICROS DASTA 32GB, 256MB RAM, 512MB ROM, PROCESADOR MEDIATEK MT6572M DUAL CORE 1GHZ CARACTERÍSTICAS, GPRS, SI, VELOCIDAD DE DATOS, OS, ANDROIDOS, V2, 3, INGERBREAD, MENSAJERÍA, SNS, MNS, E-MAIL, FUSH E-MAIL, UN NAVEGADOR, HTML5, RELOJ, SI, ALAMA, SI, PUERTO INFRARROJO, NO, JUEGOS, SI, COLORES, NEGRO, BLANCO, CÁMARA, GAA, 640x480 PÍXELS, IDEA, GPS CON SOPORTE A GPS, ENGEL, 3G SPA 21MBPS, SUPA 5, 76MBPS, WIFI 802, 11BGM, WIFI BEP, BLUTO B3, 0, A2DP, EDR, MICROS 2, 0, INTEGRACIÓN CON REDES SOCIALES, REPRODUCTOR DE VIDEO, MP4H264H263, REPRODUCTOR DE AUDIO, MP3, SWATLAC, RADIO, EPN, STEREO CON RDS, ORGANIZADOR, VISOR DE DOCUMENTOS, INTEGRACIÓN GOGLE SEARCH, MAPS, MAIL, YOUTUBE, GALIDAR, GOGLE TOL, FICASA, NEMO DE VOZ, MANOS LIBRES INCORPORADO, INGRESO PREDICTIVO DE TEXTO, BATERÍA, ESTÁNDAR, LION MI 350 MA, STANDBY, TIEMPO DE CONVERSACIÓN.